¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos encontramos en E-Wars, en esta modalidad que la verdad es que me gusta mucho Es una modalidad que está bastante bien y aparte, este mapa me encanta O sea, el mapa es realmente muy bonito, aparte de que tiene muchos dispensadores, perdón Es un equipo, son equipos que son de varias personas Por el momento somos 8 vs 5, pero bueno, hay unas ocasiones que si se llegan a completar los dos Y es una bestialidad aquí tremenda, o sea, ¿qué estás haciendo tú? O sea, se llevó mis lingotes, no me lo puedo creer Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos mis suscriptores Porque gracias a todos ustedes pues yo voy creciendo poco a poco Gracias a sus visitas y a sus likes, yo me doy un poco más a conocer Y pues eso me viene bien a mí, así es que muchísimas gracias Y aparte pues yo les traigo mayor contenido que es lo que yo quiero Porque esto me gusta, la verdad, es algo que me gusta Jugar, entretenerlos y que vean más o menos pues cómo está el asunto, ¿no? Así es que pues vamos a recolectar un poquito más de Iron Gracias también a las series de Ethercraft A la serie de... que no es como tal una serie Sino pues es como mi punto de vista de un knob de Ark Porque apenas estoy iniciando en ese juego Y la verdad es que me está encantando el juego Con que ya sé que no tengo los mejores gráficos Y ya posteriormente voy a hacer todo lo posible para conseguir los recursos Para obtener buenos gráficos y así pues traerles el mejor contenido Que es lo que yo quiero, ¿no? Me recuerdo que aquí había más de... sí, sí, acá hay más esto y acá Creo que arriba estaba el huevo, si mal no recuerdo mal Creo que estaba el huevo Con que... pues no lo sé Creo que ya está arribita Pero bueno, lo vamos a dejar aquí de lado No sé mis compañeros qué están haciendo Creo que ya fueron al centro algunos Pero bueno, nosotros nos vamos aquí ¿Qué? Acaban de destruir el huevo Oh, qué genial Tengo un equipo realmente bueno Así es que nosotros vamos a ir al centro Vamos a agarrar esto y ya nos vamos a ir... Uy, se me olvidó un poquito de comida Creo que voy a comprar un poquito de comida Para que no me deje... este... sin chuletitas por el camino Así es que vamos para allá Por aquí vamos a ir, por aquí vámonos, vamos Nada más quedan cinco, así es que estamos bastante bien A ver, a ver, a ver Por aquí saltamos ¡Uy! Hicieron el puente bastante... como que... a la deriva, ¿eh? Lo hicieron, a que salto y ya nos vamos Mira, mira, aquí también ¡Órale! Está bastante bien eso Yo antes jugaba en un servidor donde se hacía este cierto de PvP Tipo de Nexus Era rompiendo el Nexus Y la verdad es que era un juego que a mí me gustaba mucho Me vicié en su tiempo muchísimo También me... me la... me la... ¿Cómo se...? Me la amanecía Jugando ese juego Mis padres ya... ya me decían Ya, apaga eso Porque si no... no te vas a dormir Y pues sí... ¡Uy! Aquí hay uno, perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 Aquí están y aquí están todos, ¿eh? Que no nos tiren, que no nos tiren ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, ahí está El Steve, el Steve ¿Dónde está? No, no, no he muerto ¡Uy! Aquí están todos, aquí están todos ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Hay un perrito Hay un perrito Voy a comer un poco Aquí para recuperarme un poco la vida ¡Perfecto! ¡El Pug! ¡El Pug! ¡El Pug! ¡Uy! 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 Hay uno blanco aquí Vamos, vamos Que lo tiramos ¡Lo tiramos! ¡Lo tiramos! ¡Uy! ¡No lo tire! No lo tiren No puede ser, no puede ser Tranquilidad, tranquilidad ¡Vamos, vamos! Ahí está, ahí está, ahí está No, 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 no No, chiquito Ahí está muerto, muerto Perfecto A ver, ¿este? 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 ¿Para el otro? No, no, no Por favor Vamos, vamos a perseguirlo Ahora tú Ahora tú ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Deja como un poquito Y nos vamos a la batalla Perfecto, perfecto Eh... Vamos, vamos Ya lo tenemos esto controlado Nada más quedan ellos dos, eh Lo tenemos bien controlado A ver, a ver ¡Vamos! Uy, uy, uy Se me fue, se me fue Eh... Quiere subir Quiere subir Pero no lo voy a dejar ¡Eh! ¡Toma! ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! Ahora nada más queda uno, eh Lo estoy viendo, lo estoy viendo Está regresando por aquí Vamos, vamos, vamos Es nuestro Es nuestro Vamos a tener la tercera baja Vamos, 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 vamos Por aquí, por aquí No te vas a escapar ¡Ah! ¿Qué está comprando? ¡Qué... Qué desfortunio, la verdad! ¿Por qué compró? La verdad no lo sé Pero bueno Primera partidita del día ¡Bien! ¡Bien! ¡Me encantó! ¡Somos los reyes! Bueno amigos Segunda partidita Vamos a ver Qué tal nos va En esta ocasión Que estamos en un equipo Creo que Púrpura Creo que sí somos Sí, somos púrpura Vamos a ver Qué tal nos va En esta ocasión Es Speed Awards Por eso le voy a bajar Eh... La visión Porque si no Se me hace muy, muy rápido La verdad Vamos a subir un poquito Ahí estamos bien Perfecto Vamos a recolectar Un poquito de iron Vamos a comprar los recursos Muy bien, muy bien A ver Vamos a hacer esto A mí me gusta más Este... La espada Pero es que pega muchísimo Lacha O sea De un golpe te baja Bueno Es del daño de 9 Entonces Eso Si das ciertos golpes Bien y esquivas otros Ya tienes la Ya tienes la batalla ganada Con cualquiera Bueno no Tampoco Tampoco No es que No es que te enfrentes Tu full cuero Contra un full Full diamante Y... O sea Sí lo puedes Sí lo puedes vencer Si haces bien la jugada Pero ese es el problema ¿No? Que él va a resistir Mucho más que tú Aparte se va a estar Va a estar regenerando vida Con la comida Y todo eso Y pues va a estar un poco Un poquito muy complicado ¿No? Así es que vamos a agarrar esto Vamos a agarrar Pues sí un poquito más de comida Porque no tengo Eh... Bloques ahí tengo Tengo... Creo que va... Ahí va mi... Oye ¿Lo dejó ir? O sea No le hizo nada Como que lo dejó pasar No sé No entiendo Vamos a bajar Ok No hizo puente Ni nada Qué raro ¿No? Qué raro Me está esperando Vamos 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 Me está esperando Está diciendo Ven amigo Ven compañero Vamos a matar A este equipo Y yo digo Ah es el equipo más grande Que hay Bueno bueno Mientras mi compañera Va por ese lateral Bueno por enfrente Yo voy por el lateral Creo que vamos a estar bastante O saben que yo voy por atrás Sí 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 Vamos a ir por atrás Con que creo que va a estar bastante bien A ver por aquí Que no me vean ¿Qué? Mi compañera creo que se metió Se metió mi compañera No puede ser No puede ser Me hubiera esperado Destruyó el huevo Oh que genial Que genial Vamos 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 al ataque Ahora sí Vamos al ataque Bien 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 Oh se quedaron como que What ¿Qué pasó aquí? Bien 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 Vamos a destruir a la gente Uy 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 Se me va se me va No 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 te voy a hacer A ver a ver vamos Vamos un buen golpe Uy tienes Tiene la chita de diamantum A ver tú dónde vas ¿Dónde vas? Ah sí lo bajé Yo pensé que lo había matado Pero lo bajé nada más Vamos vamos Tú que te traes Tú que te traes Toma A ver otro Es que esto El hacha es como que una Una mutiladora ¿no? Porque vas con un hacha Y le das en el cuello Y muerto Vamos 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 Tú no te vas a salvar Perfecto Por aquí creo que vi uno No lo sé Se está escondiendo Aquí está el Iron Man Toma Uy yo le di Ahí está ahí está ahí está Perfecto Yo a veces sí tengo esa mala fortuna De no De no dar el golpe Y en esa oportunidad A mí me matan O sea es algo increíble Uy 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 No 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 Es algo increíble Que no sé por qué Me pasa siempre A ver vamos Pues nada más queda uno Del azul Yo creo que Debería de ir ¿verdad? Vamos 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 para allá Uy no me la quiero Uy sí bueno sí ya Ya me la juego Porque uy La verdad es que estos saltos Son bien traicioneros A veces saltas Y pero no llegas O sea tú siempre piensas Que vas a llegar Oye aquí hay que tener cuidado Tú siempre piensas Que vas a llegar Pero no No llegas Te quedas al borde Y te mueres A ver este es el rosita Si es que del otro lado Está Vamos a poner este puentecitos Y ahí está Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Si verdad Si 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 es Hay que tener cuidado A ver creo que No me ha visto eh No me ha visto Uy 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 No me ha visto Uy Me hubiera apurado Un poquillo más Ay Volteó Ya me vio No me lo puedo creer Vamos a hacer esto Porque nada más What No 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 Me quedé sin bloques Amigos No puede ser Me quedé sin bloques No Ya iba a ir a matarlo Oh Se volvió Iron Oh Esto va a estar un poco Un poquito complicado Amigos No me lo tomen a mal Pero esto va Se siente Se siente que está Un poquito complicado eh Aunque somos tres Contra uno Solamente confío En la chica Ya que la chica Pues básicamente Eh Hizo un buen trabajo Y por aquí nos vamos a meter A esta isla Porque si no Eh Va a estar Eh A ver A ver A ver Voy a agarrar esto Perfecto Va a estar un poco complicado Porque la chica Si confío en ella Ya que ella Eh Uy No me falta Me falta ahorita Ya que ella Pues si lo hizo bastante bien Atacó al equipo Que era Cuando estaba vulnerable Porque si iba a ser Muy Pero que muy fuerte Aparte era un equipo De cinco Es como les digo En la partida anterior Puede tocar que nosotros Seamos Tantos No sé Ocho Contra cinco Una mayoría Este Bastante buena Y aún así Podamos perder O sea Nadie lo sabe Si tienes un buen equipo Se logra cosas Impresionantes Así es que Tómalo como consejo Del día Y bueno Eh Necesitaría Pues yo creo que ya ¿Verdad? Yo creo que ya Ahora sí No sé por dónde Podría ir Tal vez vaya al centro Mira mira Que diamantitos Vaya al centro Y Y Consiga recursos Porque si no Va a estar un poco Complic Igual me lo puedo encontrar Uy no puede ser Puede que Uy aquí está Aquí está Vamos a pelear Vamos a ver cómo está Su Su tino Ok ok Vamos Buen golpe Buenos golpes Le damos tres Vamos Uy 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 Esos golpes Son los que más Uy Uy no 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 Uy no 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 Me está golpeando mucho Vamos 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 Está miedoso Está miedoso Vamos 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 Contra él Vamos Buen golpe No Es que ese golpe O sea Vieron eso O sea Yo le di Creo que yo le di ¿Por qué? No me Bueno 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 vamos 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 ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Vamos Uy 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 Tienes una buena espada Pero no la sabes usar Uy uy Ay Ahora sí me dio un buen combo Ahora sí me dio un buen combo Vamos Vamos tras él No se tiene que ir No se tiene que ir Vamos vamos por aquí Me va a estar esperando Uy Yo pensé que me iba a estar esperando Pero no Y este Uro Vamos Vamos Uy ¿Por qué no le di? ¿Por qué no le di? No me lo Uy Me Vino mi compañero a ayudarme Pero es que no lo entiendo ¿Por qué esos golpes no le daban? Pero bueno Hasta aquí el video Espero que te haya encantado Gracias por ver Suscríbete y comentar Un saludo Que tal vez mejor Nos vemos En la próxima Chao